Buenas Mi español no es muy bueno, mi inglés menos Que bueno Sinceridad ante todo, que bueno Me encanta la selección de zapatos que ha utilizado Siendo una de las cosas más clásicas de Michael Jackson los zapatos Es la parte del vestuario que no ha conseguido No, si la tengo, sino que Pasaron mil problemas esta semana Mi mamá está un poco mal ¿Se puso tus zapatos? No, sino que vengo desde comas y como que me levanté Y dije no, estaba a punto de no venir La verdad Ya, entonces decidió venir todo menos el zapato No, sino que Hay que admitir que es Michael Jackson Desde un principio Ya, ¿y eso qué tiene que ver con los zapatos? No, los dejé en casa No los encontré, la verdad Es que mi familia tampoco quería que venía y creo que los han escondido Ah, esa historia está interesante ¿Por qué tu familia no? Primero, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Zúñiga Jorge Dime, ¿por qué tu familia no quería que vinieras al casting de Yo Soy? Eh, porque... ¿Puedes acercarte el micro a la boca para escucharlo? Sí, sí, claro Porque de frente dijeron que me iban a decir que no ¿Ah, sí? Pero, o sea, ellos me dijeron que sí Que siga dando Incluso yo soy cofundador del club de fans de Michael Jackson en Perú Ok Y vinieron a decirme Tú puedes, tú puedes Porque he hecho shows muchas veces ya Ah, has hecho presentaciones imitando a Michael Jackson Comencé bailando, la verdad, hace seis años Ok Pero hace tres años estaba en la universidad Y comencé a cantar un poco de Billie Jean Se acercó un amigo Y me dijo Oye, ¿se parece? Y en otro chico que era músico Y le dijo Oye, tienes el timbre parecido Pero trabájalo Y para mí fue un choc, la verdad Porque como fan O sea, que te digan que se parece a Michael Jackson Pero me sorprende que seas tan fan de Michael Jackson Y que en verdad los zapatos que son No, sí los tengo Sí los tengo Sí los tengo Pero, eh Ya, bueno Creo que también los nervios y todo Al final dije No, ya no importa Voy con las zapatas Pero bueno, lo importante Y lo que hay que resaltar Es que ha venido con la mayoría De... Sí He tenido que maquillar De la caracterización De la metropolitano Y de repente no consiguió los zapatos Bueno, eso y yo Lo dejamos a un lado ¿Había muchos caballeros maquillándose En el metropolitano contigo? No Era muy extraño, en serio Me estaba poniendo la base Y todo como que George Escúchame, dime tres O dos cosas Que te pareces a Michael En la que te pareces a Michael Jackson En el físico, yo creo Delgado Ajá ¿Uno? Baile, por lo que me he preparado Cuanto tiempo Ah, muy bien Importante el baile La ñata también Parece, ¿no? He tenido que maquillarme Como sea Está bien, sí Ese pelo es tú Y estás con una peluca Sí, es una peluca Es una peluca Le he tenido que colocar así Un amigo me acompañó Y está que ese pelo es frío afuera ¿Hace frío afuera? Sí, me ha dicho que sí No sabemos Estamos casi metidos Hace como cinco días No salimos de acá En realidad estamos metidos Hace como cuatro años Perdón, esa señorita ¿Qué pasa acá? La gente cambia La gente cambia Muy bien, Jorge Estoy totalmente angustiada Y nerviosa Por saber tu presentación ¿Cómo es tu cara de angustiada Y de nerviosa? Impactada Impactada Ay, qué angustiada Y qué nerviosa Lo hice como interpretado Muy bien Dino fuerte ¿Quién eres? Y canta Y esto es por mi abuelo Que desde más allá Me da fuerzas ¿Del más allá? ¿Dónde está? Faleció en noviembre Yo era con mi padre Y la verdad me dejó Y lo mandaba al más allá No, desde el cielo Es que me afectó mucho En verdad Me afectó mucho El más allá Muy bien Falta respeto ¿Por qué, Katia? ¿Por qué falta respeto? O sea, no esperemos Que nuestros abuelos Vivan hasta los 300 años O sea, déjalo tranquilo Claro, claro ¿Sabes qué? Creo que mejor No dices nada A todo el Perú Mil disculpas Por lo que acaban de escuchar Vamos a escuchar La presentación De nuestro querido Jorge Dinos quién eres Y cántanos Es yokechaktos Más allá Es como un pico Es como un pico Es como un pico Es como un pico No, 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 no Cómo se han , si uno No, no, no O sea, que… ¡Suscríbete al canal! 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 Coincidir con Mari Carmen me sorprendió, en verdad no esperaba que hubieras hecho una buena presentación el día de hoy Es difícil cantar y bailar a la vez Y encima, limitar a Michael Jackson, ¿no? Me ha gustado, yo también te voy a decir que sí Muchas gracias Mira, Jorge, me da la oportunidad de hablar de una cosita de la que generalmente no hablamos mucho Pequeños ruidos a la hora de cantar que no lo ha tenido ninguno de los imitadores que ha venido a hacerlo antes Y eso está muy bien Creo que te has sentido cómodo con esos zapatos para bailar Sí, gracias Y créeme que no me han hecho falta, nos ha gustado mucho Bienvenido a la siguiente ronda Muchas gracias Muchas gracias Tu borro Ahí pasa... ¡Thriller! ¡Pásale el borro! Pero si bailaba Thriller, todos los camaraderos salían así haciendo... A ver, a ver, a ver, a ver Vuelve ¿El Thriller? Sí, sí, el estrofa, la que estabas cantando Sí, es la... Dale de nuevo ¿Qué edad tienes, Jorge? Veinte años Veinte, cachorrito Muy bien ¿Quieres que una manager necesitas? Sí, me hace falta Ok Hay que siempre estar atento con los talentos Muchas gracias, Jorge, bienvenido Muchas gracias, Carlos, Gatia, Maricaro Qué lindo, qué lindo Así como cuando te da hipo después de comerte un kilo de arroz Perdón, pensé que todo en las cámaras y todo estaba parado Esa no es Maricarmen, esa es Maldicarmen Carmen, voy a apuntar A la primera del mal Muchas gracias por confiar en mí Esto salió con mi abuelo, en serio Desde donde está, sé que me está dando fuerzas y me han hecho todo lo posible porque pase este caso Hacer un camino difícil Es un reto, la verdad, es un reto Pero me gustan los retos, así que lo voy a lograr